Todos conmigo Todos conmigo Todos conmigo Todos conmigo Todos conmigo Así no puede seguir esto Yo quiero Pediros un pequeño favor Y es lo siguiente En esta canción Hay una frase Muy bonita y muy pegadiza Muy andaluza Y creo que todos tenemos derecho a cantarla, ¿no? Entonces todos me vais a acompañar Tocando las palmas por rumba Y al mismo tiempo cuando yo diga Pantostaíto mi gallito con café Pantostaíto mi gallito con café ¿De acuerdo? A ver, un ensayo, un ensayo Una, dos y tres Ay, qué poco ánimo Más fuerte Pantostaíto Con la voluntad que tiene, basta Pero más fuerte aún, ¿eh? Pantostaíto mi gallito con café Pantostaíto mi gallito con café Más fuerte todavía A otro ensayo, ven Ven y espérame Ven junto a mí Y te daré mi garlochi Pantostaíto mi gallito con café Pantostaíto mi gallito con café Otra vez Ven y espérame Ven junto a mí Y te daré mi garlochi Pantostaíto mi gallito con café Y me corre yo ¡Arriba! Tu cariño me encandí Y ya dicen por ahí Que queriendo soy bien linda Pues te quiero solo así No me importa que lo cuente Porque dices la verdad Si algún día te arrepientes Ya remedio no tendrás Y darlochi Y la vida que me pedía Era garlochi Y la vida que yo pedía Era garlochi Y me robas el garlochi Mi garlochi Garlochi Por ti pierdo yo el sentido Garlochi Que te quiero un cariño mío Garlochi Ay garlo mi garlochi Y esperame Espérame Ven junto a mí Y te daré mi garlochi Y te daré mi garlochi ¡Arriba! Ven y espérame Ven junto a mí Y te daré mi garlochi Pantostaí Pantostaíto mi gallito Carlos G Carlos G Carlos G Y la vida que me pedía Era garlochi Y la vida que yo pedía Era garlochi Y me robas el garlochi Mi garlochi Garlochi Por ti pierdo yo el sentido Carlos G Y te quiero cariño mío Garlochi Ay garlo mi garlochi Y espérame Ven junto a mí Y te daré mi garlochi ¡Arriba! 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 Ya sí que saben Ya Ven junto a mí Y te daré mi garlochi Pantostaíto mi gallito Con café Pantostaíto mi gallito Con café Ven y espérame Ven junto a mí Y te daré mi garlochi Pantostaíto mi gallito Con café Pantostaíto ¡Eh! Ahora voy yo Ahora voy yo Mi gallito Con café Con café ¡Garrillo! ¡Garrillo!